Buenas tardes amigos, buenas tardes, buenas tardes. Reciban saludos acá de parte de Don Paco y familia, desde el estado de Guerrero, República Mexicana. Amigos, aquí andamos cuando ya son las cuatro de la tarde, hoy dominguito, hoy dominguito. Mi mujer se le antojó ir a comer, como ven ustedes, mi mujer se le antojó ir a comer, hoy hasta Ciudad Altamirano, Guerrero. Bueno, pues ya tenemos buena carretera, pues ya no es mucho tiempo el que nos hacemos. Pues vamos, vamos a ver si nos podemos complacer a esta belleza de mujer, porque es una belleza. Así que ahorita vamos a ver qué les dice Doña Berta. A ver mujer, ¿se te ha antojado a ti hoy, ahorita güey, más que nada fue ahorita, a ir a dónde? A ver dime, explíquenle a la gente. Lo que pasa es que he andado un poco desanimada, y ya dijimos, si uno se queda aquí como que es peor la situación. Y el viejillo aquí andaba con tos, ¿verdad? Andaba, andaba mojando todavía. Ajá. Le dije, vamos a pasear, traigo muchos medicamentos aquí, mira. A ver. Ah, échate una perla de esa. ¿De cuál perla? Estas son buenas para la tos. Mira. Y, a ver. ¿Verdad todo un tomado? No, nomás es chupada. ¿Ahí? Es como dulce. Ajá. Estas son de miel. Ah, ok. Está bien. Bueno. Pues como ustedes saben, amigos. Yo, hoy domingo, tenía... Bueno, me había quedado con un amigo mío, un suscriptor. Que se llama Silvano Reyes, hasta de Cuadácuaro, Michoacán. Como ustedes ven, yo estaba comunicándome con él. Y, como ustedes saben... Ten, oye. Échale ya en la puerta. Ven. Sí, como ustedes saben, pues yo andado, yo andado... Eh, eh. A ver, vamos a mostrarles las gorditas de doña Berta. Mira, miren, ahí están las gorditas de doña Berta. No, mira, mira, qué chulada, mira. Yo se las horneé en el horno, eh. Yo se las horneé. Me dijo, ay, viejito, sí sabes, viejito. Sí sabes, viejito. Mira, bien ricas. Qué duros, mira. También sabrosas. También sabrosas. La mera, ¿verdad? Y aquí tiene mano, pero no las tapes ahorita, oye. ¿Ya? Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, oigan. Mira. Sí, soy bueno para hornear, de verdad, soy bien bueno. Como huele, ¿verdad? Ah, huele bien bonito. Llévatelas para ir comiendo por camino. Ya me compré unos cuapas, mira. Llévatelas para ir comiendo por camino. Ajá. Ajá. Esta mujer no me jode a mí para puro llevar. Y sí, amigos, ando todo gripiento. Ando todo por ratitos. Por ratitos quiero que sepan que me siento bien mal. Por ratitos. Miren. Miren, cuando íbamos a hacer tus techos, pensábamos que le íbamos a quitar esa vista tan bonita para allá, pero no. No se le equipó nada, ¿verdad que no va a ir? ¿Frae también, rica? Sí. Se viene el tiempo de la huilota. ¿Frae? Eh. ¿Cómo? Cuando yo voy a regalar algo, me gusta es forzarle. ¿Cómo te vas a forzar? Yo voy a ir en el tiradero porque hoy es domingo y hoy no se hizo nada de que ser. ¿Hoy no se hizo nada? No. Ok. Bueno, está bueno. Pues vámonos, amigos. Vámonos hasta Ciudad Altamirano. Los invitamos. Vamos a comernos un taquito por ahí. ¿A ver qué? Se me cayó. Ay, qué bonita está mi mujer. Gracias, amor. Mujer. Nadie traga cocos aquí, mira. Mira. Lástima de dinero. Yo te dije que no compras. Yo quiero, pero no hay que menos parte. Yo sé que es tarde. Yo sé que es tarde ya, pero es que esta mujer me trajo de comer bien tarde y yo, la verdad, no tengo hambre. Yo, la verdad, no tengo hambre, pero ella dice que quiere ir a comer. Hoy domingo, dice, toda la semana estuvimos en Joda. Anduvimos en Friega por ahí haciendo muchos creceres. Y bueno, pues no paramos, ¿verdad? Pero igual todos tuvimos trabajo. Todos, qué bueno. Mira, ya está la doña, ya está la doña. Ay, doña. Ahí está, amigos. Nos vamos a Ciudad Altamirano, Guerrero. Vamos a comer. Vamos a ver qué hacemos. No sé, mi mujer, que se le vaya a antojar. Este, dice, llévame a comer. Dice, así nomás, dice, llévame a comer. Pues vamos a llevarla pues a comer, a ver qué se le antoja por ahí. Yo tenía como flojeritis hoy, este día. No tenía muchas ganas porque, de hecho, les digo, yo andado un poquito, yo andado un poquito, este, ingripado. Me duele el cuerpo, me duele todo. Y les digo. Ey, 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 ey. Mira, por eso se los robo a los perros, mira. Dile, puedes decirle. Mira, les voy a decir algo, mira, amigos. Permíteme. Ah, está. Les cuento. Miren, hace unos días se robaron el perrito de pollo. El lorión, el negro. Miren, saben que estos perros tienen una maña que nomás abren la puerta y corren, se suben y luego se echan aquí adentro. Y el perrito así se lo llevaron. Esta el otro día ya la llevaban también, nomás que como que la conocí porque tenía la boquita de la lengua de afuera. Y este, también ya la llevaban, la traeban cargando ya. Dije, no va. Y así que. No te puedo decir con nosotros. Esa maña tiene de que se van. En los carros suben de volada. Así que ni modo. No te podemos llevar. Esta otra se la van a robar a pollo. No te podemos llevar otra. No la puedes llevar hoy. Van a creer que ya nos hemos ido y van a creer que me metí a bañar, me cambié de ropa. Van a creer que se me olvidó mi cartera con que iba a pagar la comida. O sea, ni modo. Tuvimos que regresarnos. Ya íbamos bien lejos. Pero igual, pues, tenemos que regresarnos por la cartera, por el dinero. Porque entonces, pues, no, ¿verdad? Como que no funciona. Así que, nos vemos más allá en Altamirano. Hola, amigas, aquí del canal de Don Paco, de la olla quebrada de Don Paco en su rancho. ¿Cómo están? Aquí vamos nosotros ahorita. El viejillo dijo que me quería llevar a comer. Es que ya se le va su media costilla. Entonces, dice que me quiere aprovechar. ¿Cómo voy a hacer la media costilla? Que me quiere disfrutar, dice. Y entonces, nos vamos a comer allá al restaurante de mi tío, el de los Domínguez. Porque, pues, yo soy Berta Domínguez. Entonces, allá al restaurante de los Domínguez, ellos son mis primos hermanos. Y, este, no se crean, ¿eh? Va a salir aquí un familiar de los Domínguez y van a decir, Ah, mira quién es esa impostora que anda. Pero así somos paisanos porque tenemos el mismo apellido. ¿Por qué será que los apellidos se repiten? Como ahí en el área hay tanto Benítez. Y no son familias ahí en el rancho, en el área. Como Chuche es Benítez. Siberina es Benítez. Y los dos cumpleaños del 24 de diciembre. ¿Seberina y Chuche? Si. Eloisa es Benítez, si no es tu paisano. Mucho Benítez. Está muy llamado el apellido Benítez. El apellido Domínguez es santo y puro, como yo. Es un apellido muy bonito, muy humilde. ¿Cómo se dirá? Oh, sí, ahí tú traes mucho. Mucho. Es que, ¿cómo se dirá? Porque muchos. Oh, my goodness. Estaba diciendo y yo a Vivi, oye, oye, es que. Que muchas personas, este, viene a alguna persona así como de escasos recursos. Y luego dicen las personas, es mero costumbre que dicen, son personas tan humildes, son muy humildes, queriendo decir que están, este, necesitan de bajos recursos. Pero hay unos que están tan debajo de recursos, pero de humildad no tienen ni un poquitito. No lo digo en particular, así que digan que le esté echando indirectas a alguien. No, para nada, Dios me libre. Este, pero me ha tocado a mí, de verdad. Y la cosa que sí se confunde, ¿verdad? Mira, Kuzamala está solo. Está. No hay nada. Sí, este, como a veces nosotros también así teníamos como costumbre como que decir, no, pues somos personas humildes. O quieres hacer la definición de personas que no están en problemas, que están de bajos recursos, así, ¿sabes? Pero lo dice uno, son personas, son muy humildes. No, y la humildad, muy pocas personas la tienen, la verdad. O, o este, yo como, yo no puedo decir, yo soy muy humilde, porque la humildad es el corazón. Como le estaba diciendo a Vivi, que nosotros, ahí nuestra voz se oye pesada, como, como, casi como, como si estuviéramos enojados, ¿sabes? Pero así es mero, platicamos y, y como si estuviéramos a veces enojados, y aunque no lo estemos. ¿Sí sabías eso? Sí, es el carácter. El carácter. Ajá. Y luego, otra cosa también. Dice uno, nombre, esa persona, cuando, cuando la persona luego explota, que se enoja porque, porque, cuando cae en provocación, X, cuando explota, luego dice uno, nombre, esa persona, ni te metas con ella porque tiene un carácter que luego explota. Y si sabes que es una persona que tiene carácter, ya te lo he dicho. Pues, una persona que tiene carácter, pues habla fuerte, y el carácter lo tiene pesado. O sea, se ve como si estuviéramos enojado. No, es que es de carácter a carácter. Dijo un, 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 uno que sigo yo, es un chinito, un japonés, no sé cómo se llama. Dice que el carácter, cuando ustedes dicen, esa persona tiene un carácter, un carácter es cuando tú te sabes controlar. Quieren decir, qué carácter tiene, mis respetos. Aguantas. Aguantas, exactamente. Y están cerradas las tiendas. Es todo cerrado. Así que voy a estar cerrado hasta el restaurante de mi tío, de los homines. ¿De tu joven y muy tarde, no crees? Es que, me ha dolido aquí la nuca. Yo digo que es este, que yo la verdad sí siento yo feo cuando mis hijos están enfermos. Y yo pienso que eso está pegando un poquito de ver, amigo, sufrir con su tos que tiene. Bueno, que la tos la reprendemos en el nombre del Señor, porque no es de él. Se tiene que ir de ese cuerpo. Y le dije a mi viejito, pues vamos por ahí a distraernos un rato. Me dije, y luego como este... Vas a ver a unos, pero descuidas a otros. Ay, pues yo que no quisiera tenerlos, a todos. Pero cada quien tiene su vida. Y lo bueno que le digo, pues ahorita también nos ha estado ayudando Maricruz. Me llamó, me mandó un mensaje que hacía que nos ayudara. Le dije yo, sí, pues ayúdanos. Medio día nada más. Yo pensé que yo iba a trabajar todos los días. Ajá. Sí. A mí los domingos, me toca abrir, los temprano, pasó una señora a visitarnos, una suscriptora. Dice que, ¿cómo se llama? María Estrada, creo. Dice que, me estaba comentando, pues ahí, que por cierto, nos agarró bien ocupaditas. Estábamos metiendo algunos pedidos ahí del, del What's Home. Del, de los trastes, pues que yo vengo. Sí, 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 sí. Y este, y dice que le decía a su familia que desde la otra vez vino y que nos quería saludar. Ajá. Pero no cedió. Ajá. 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 no me sobró un taco, no me los pude comer todos porque ya me ve llenado estaban bien buenos, no me los pude comer todos y el pollo jaló para su rumbo, temprano se fue con Yaris yo creo que él se iba a ayudar a pintar la casa de los señores, de Cristina ¿Cómo se fue con ellos? pues yo le dije yo que se fuera con nosotros, se iba a ir con Yaris una vez que el mundo dijo Yaris anoche que iban a pintar la pared de escribir uno de su mamá de la casa de su mamá ya digo si lo encuentro pues lo traemos ahora los invitó a la comida a Vivi, dijo ahora me tengo que invitarlos a usted que mal ya mira muchas gracias y también creo que por esta zona ya están poniendo topes dijeron o no a ver esta droga está muy chucha en el vidrio dice don Paco que bonita se leí ay perrito pero es que así debe ser bajarle en el pueblo en realidad en realidad amigos yo les voy a decir otra vez les vuelvo a repetir no se necesitan los topes se necesita lo que se necesita es tener precaución cuando uno entra a un pueblo bajarle pero no le bajamos no le bajamos que nos pongan bardas si quieren para que se nos quite y hay hoyos ya no tiene hoyos la cartera todavía nos la entregan pues yo por mi solamente mero una mera desgracia pero yo no manejo resto ¿te acuerdas cuando te salió el caballo? ay si mira aquí está el tope está un tope ya está un tope aquí también chiquitos tope aparte otra acá ¿cómo te sentías? uno primero primero está bien aquí tiene que estar el otro pero no está ahí hasta el otro por aquí por aquí fue que atropellaron a una señora ¿verdad? por aquí cerca eso es lo que necesitamos topes para que se nos quite estamos quemoncitos allá nera dice que se lo llevó a la ministerial ¿y qué hace la que se lo llevó? ¿el ministerio? la fiscalía la fiscalía sí pero bueno proseguimos y creo que don Paco también me va a llevar a Cúmpel porque mira cuánto olor de zampo a sushi yo tengo ganas de ponerse girasol de ahí ahí hay allá tus girasoles también bonitos me gustan mucho los girasoles don Paco dice que él quiere que mi vida mejore sí entonces dice que me va a llevar a Cúmpel si sabes que en Cúmpel te mejoran tu vida más bien la destruza ¿no? no dice Cúmpel te mejora tu vida ese es su lema se mejora la vida de ellos ese es su lema porque ellos a nosotros vienen endeudados no nosotros quedamos endeudados para Cúmpel para trabajar nosotros para ellos cuando yo este antes compraba yo muchas cosas en abono iban los de la moto a cobrarme cada sábado ella me tiene enfadada cuando ya terminé de pagarle le dije yo ya vayas y ya no lo quiero volver más no lo quiero volver a ver ya 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 me enfadó le dije ya me enfadó verlo cada sábado y luego que dice uno así cuando tocan la puerta este y que andan los guachitos abajo él dice uno diles que no estoy le digo ma te hablan y cuando ya le dicen que no están le dicen que no están hasta los guachitos los enseñamos a decir mentiras si sabes porque viene el de la moto y te dicen diles que no estoy ¿cuánto tiempo nos hicimos? 4.17 4.17 5.15 para las 5 entonces cuando nos haríamos ya llegamos todavía no llegamos llegamos al ritmo palacio con toques que ni que ya muy bien ahora nos vamos en el restaurante ya llegamos al restaurante de mi tío chicas le voy a decir tío deme comisión lo malo que ni lo conozco quién es el dueño tu tío pues ahí dice domínguez y yo tenía un tío perdido sí y ya lo encontraste ya me dice que tú eres convenciera no en serio porque está en valderrama se llama felipe aleluya huele bien rica la comida hasta aquí igual ya vamos a ver qué nos pedimos el día de hoy voy a comer algo que no llave tortillas huele rico verdad? huele rica huele rica huele rica n chicas estamos aquí yo me pedí una papa rellena con mariscos pero no le llegué ni a la mitad le entró don paco pero tampoco se la termina y yo bendito sea dios y tengan porque si tienes comida y si tienes hambre y no tienes comida y dice don paco acaba te la dije yo no me lo voy a terminar me les tomamos el entro demás y la pusimos para llevar un guachinano bien la papa rellena está muy rica y no hay calor de veras y atienden muy bien en este lugar chicas atienden muy bien la verdad se los recomendamos yo lo recomendamos muy rico nada más que yo estoy muy amargosa porque con la música así bien fuerte como que me duele la cabeza siempre estoy dando río ya me desacostumbré a la música me gusta la mía la música que yo escucho tú ya estás cantando ya ya pues será que me tienes enamorado yo pero verdad ya lo último ya casi para que me dejes verdad no pero yo si ya me desacostumbré a hacer la música la música hace clara y si me duele la cabeza de verdad hay una disculpa no estoy ofendiendo a nadie pero este está muy rica la comida es muy sabrosa les estoy recomendando su restaurante le doy a mi tío porque yo soy dominguez también si todavía te salía una sobrina no es mi tío nada más que diga muy buen precio chicas muy bueno hoy me toca pagar la comida a mi no está chara ya 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 va adelante el viejo caballeroso jejeje ahí está el camarón jejeje ay que llena vengo yo ya don pacalín si quieren venir aquí mira ahí luego tienen el restaurante oh allá es donde Paquito trajo a los niños al trampolín vamos vamos chicas aquí gente de Don Paco de la Olla pues amigas, amigos, suscriptores este comimos tan a gusto y le digo que pues ahora me tocó a mi invitar a Don Paco la otra vez la otra vez la otra vez este dijimos vamos viejito le digo yo te voy a invitar la comida cuando Paquito nos dio dinero y este le digo tú échale gas a la camioneta entonces entonces y la camioneta estaba llena de gas entonces no le echó gas había muchos carros y no le quiso echar entonces él pagó la comida y pagó el gas todo el fondo tuve suerte ya le digo ahora yo voy a pagar viejito le digo no te preocupes nosotros nos llevamos bien ahora comimos más poquito si otra vez la otra vez me pedí una una sopa marisco me pedí pedimos mucho otra vez y me pedí una vuelve la vida si me sobró la vida si pues es que está bien están muy grandes las porciones aquí yo no me terminé ni la papa y aparte como me como que la musiquita me enjaqueco porque así estaba bien fuerte si la verdad que sí tú como ves tocaba bien bonito la muchacha pero este a mí como que me enjaqueco la mera verdad yo no tocaba bonito pero yo no quise mirar no quise mirar la muchacha porque tengo una mujer tan celosa así yo creo que en cambio y esto cerrado no? pero si estaba bien rica la comida antes yo tenía una fea costumbre decía no pues me la voy a terminar todo para no dejarla y ya le para uno cuando ya te duele el estómago eso es muy malo es peor la situación y así el viejito que le entra la papa y decía que comermo le dije no yo no tengo hambre y ahí la traemos porque la otra vez también me sobró se la traje a pollito y a pollito le encantó es que nosotros vamos una y una él ahorita le va a pagar le va a tocar pagar lo que yo agarre aquí en copel no pago? si porque ni pagas es nomas la tarjeta tu no pones nada entonces ahora te toca a ti ok? no pues yo no pago pues es la tarjeta es la tarjeta no 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 pues si no vamos pues vamos a mejorar nuestra vida aquí en copel copel te mejora tu vida A ver si nos dejan entrar porque ya son las 6 Quien sabe que hora cerrarán Ah mira Allá hay plátanos de los que me gustan a mi Me voy a llevar una bolsa A ver si cuando salga Todavía estén, me gustan los plátanos Ya está Ya no me pidas más zapatos Ya con eso yo no te vuelvo Comprado hasta en un año Se los compró él Ya no te voy a comprar otra Ya te compré dos Mira yo te compré los zapatos Tú compra mi plátano Un plátano por favor Una bolsa de 20 Ah tengo de 20, de 50 y de 100 ¿Cuál es la de 50? 20 y 50 Esta es la de 50 ¿Te la pongo en bolsa o la pinta bien? Una bolsita por favor Yo ya te compré los zapatos Mira doña Berta ¿Por qué no le dicen la verdad a nuestros amigos? A ver, nada más La verdad No, no, no Díles la ropa ¿Qué dijiste? Tú cómprame los zapatos Y yo compro los plátanos ¿Nada más? Ya es todo, gracias Bueno Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos ¿Para qué te compraste otros zapatos si ya tienes? ¿Eh? ¿Para qué te compraste otros zapatos? ¿Para qué? Sí ¿No me los compraste tú? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué te compraste otros si ya tienes? ¿Eh? ¿Para qué quieres tanto zapato? No me los compraste tú pues ¿Cómo? ¿Qué de qué no? No me los compraste tú ¿Quién te los compró? Ah, yo Se la van a partir acá Queda endeudado Ándale Yo estoy endeuda ya, cómpico ¿Ya finaliza tu video, Paco? Yo no compré nada porque íbamos entrando Y luego las cajas ya se estaban cerrando ¿Qué? ¿No vas a finalizar tu video? ¿Eh? Bueno, pues vamos a finalizar este video Muchas gracias amigos Por acompañarnos en las aventuras de nosotros Hoy, este día Este día dominguito 27 27 de Octubre ¿Octubre? Sí Octubre Sí, ya viene el mes más hermoso De todos los meses del año Te aseguro tu fecha de detencimiento Ándale ¡Ay! Dile bye Bye Good night Amigos, adiós Gracias Y hasta la próxima Chicas, ya llegamos a nuestra casita Y don Paco Está mirando sus zapatos Y este Ya son las 7.48 Y resulta que el pollo lo dejamos encerrado No sabíamos que estaba La casa Nosotros nos queríamos llevar a pollito Y le echamos llave a la casa Los dijo Me dejaron encerrada Yo estaba allá En el cuarto Estaba en el cuarto dormido Estaba cansado Me dormí No me ofendió que me dejaron Me ofendieron que me encerraron Te queríamos llevar Nunca se nos ocurrió Buscar en el cuarto Es que he quedado a vacaciones Para que no me hubieran llevado Pero eso no te indignó Ahora me vas a renguar Porque me vas a culpar Porque andaba encerrado en el cuarto Pero no te indignó Que no te lleváramos Esto no me ofendió Me ofendió Que me dejó encerrado Que te paras Y que quieres Salirte El candado está ahí Ay no pudiste No Y ahora sí Con el Tuvimos encerrado Pan y agua Y ya le trajimos enchilados Y aquí está la comida La otra vez te gustó bien alto Es la papa rellena Con pulpo Y todo eso Me está marcando Maricruz Algo va a querer A ver chicas Miren Don Paco Se compró unos zapatos A él le gusta mucho La marca Flexi Bueno le gusta El zapato Que sea bofito Verdad Que no pese Por sus pies Que él no está muy bien Tiene diferentes suelas Y sí que es buenoso Gallo Parece un carro Con llantas viejas Ese apenas Te lo compraste Sí que caminas harto Parece la camioneta De Vivi Vivi la cambró Ya dos michelinas Su camioneta Ese es al lago No tiene ni un año Y ya se las está acabando Y tú mira Ese es al lago ¿Cuánto tiempo Tienen esos zapatos? Te queda bonito Don Paco tiene Esos zapatos Bien crudas Él no sabe caminar Con guarache No El otro día Cuando me fui Cuando estaba Lo de la alineación Del carro Vas a creer Que me puse Unos zapatos nuevos Y me hicieron Vejigas Me hicieron Vejigas Y dije No No los quiero Él no se va Ni de la cama Al baño Sin sandalias No va Y los vendiste ¿Verdad Los guaraches? Los guaraches Que te llegue un cliente Ajá Que me llegue un cliente Y este Y pues nomás Me lo puse Un rato Me voy para el Tamirano Y allá mismo Me puse los zapatos En la tienda Y ya salí con los zapatos En la tienda ¿Oh sí? Sí ¿Y qué le dijiste el cliente? Yo no bajaba No podía ¿Qué le dijiste? Están esos que yo ya usé Ajá Le dije Me puedo ir con los zapatos Para esto ya decir No pero que se los vendiste Aquí en la tienda Ah Le dije Ah Era un guachi Conocido Era un conocido Un conocido Y este Le dije Mira Los guaraches Los doy a A 170 Pero ¿Sabes qué? Que me lo puse Nomás De aquí Al Caminario Pero me fui en el carro Ajá Y no No, no Anduve caminando con él Ajá Anduve caminando Nomás en la tienda Nomás en la pura tienda Ajá Y este Y le dije Si quieres Pues Te los vendo Más bajo precio ¿A cuánto? 150 ¿Qué tal? ¿Nuevecito Más? La pura tienda Sí, pues sí, yo sé Le bajé Le bajé 20 pesos No, por eso Ajá Ajá Está bien Y de volar Lo vendí Ajá Él tiene muchos Pero muchos años Que él no No usa guarache Siempre puro zapato Así que por eso Tiene sus pies bien crudos Están blancos Blancos Ajá Entonces ya Don Paco Pues aquí que ella Pues finaliza tu video Muchas gracias Por acompañarnos Por acompañarnos A donde quiera Donde fuimos Bueno, donde les llevamos A pasear Comimos muy a gusto Ustedes vieron ahí Como van a ver pues Este, nos la pasamos De maravilla Y tú también Gracias Ok, muchas gracias Chicas a todos A todos Amigas, amigos Aquí De Don Paco Y familia Y Dios me los bendiga Y no se les olvide Suscribirse Y darle like Dice Don Paco Así que Dios me los bendiga De parte de Doña Berta Y familia Y nos vemos Hasta no sé Cuando Don Paco Hasta el próximo video Bye